¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video de Roblox con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Holi! ¡Holi! Y hoy tengo que decirte por qué estamos acá. La cosa es la siguiente. El NU me dio mucha envidia el otro día porque compró todos los Game Pass de Brookhaven. ¿Y qué pasa? Que yo ahora estoy con una cuenta alternativa, con una cuenta que uso a veces con Lina X y dije, ¿por qué no compramos todos los Game Pass de Brookhaven acá también? ¿Qué te parece, Dani? ¡Me parece perfecto! ¿A mí sabes qué me parece? Muchos Robux. Sí, eso iba a decir. Que va a ser muy caro, así que chicos, dejen like. Cada like es un Robux que me devuelven. ¡Eso! Así que dejen su like ahora. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. Y la pregunta es, ¿cuál es...? Llegaremos a los 25.000 Robux, chicos. Yo creo que sí. Es decir, a los 25.000 likes, ¿verdad? ¡Es por eso! Así que, ¿cuál es el que crees que tengo que comprarme primero? Tipo, de todos los que hay, ¿cuál es el más que decís un no te puede faltar? Mira, para mí... ¿Vos sos el que toma la primera decisión? Para mí el primero, primerísimo, primero es el Premium. El VIP, sí. Es verdad. Es verdad, porque este te desbloquea coches, te desbloquea casas, el helicóptero, la piscina. Sí, un montón de cosas. Vamos a comprarlo. Dale 275 Robux, ¿eh? No es tan caro el Premium por todo lo que hace. Tipo, creo que hay Game Pass que lo valen menos y que son más caros. Es que literalmente el Premium creo que es el mejor y más barato. ¿Lo habías comprado? Sí. ¿Loco? ¿Qué te creías? O sea, cuando lo dije, lo compré, ¿eh? ¿Qué? Carrera. Ok, pero no puedo. No, ¿qué? ¡Me vas a ganar! ¡Me vas a ganar! Porque yo no tengo el de velocidad. Esto es lo más rápido que voy. Entonces, compre el de velocidad para la carrera. Ok, está bien. Me hace gastar Robux sin que piense que me estás haciendo gastar Robux. Ok, espera. El de velocidad. Vamos a ver cuánto sale este. 175. Ahora, ya estamos empezando a gastar, ¿eh? O sea... ¡Hombre! Por supuestísimo. ¿Me alcanzarán los Robux? Bueno, Evelyn, claro que sí. ¿Decís que me van a dar? Chicos, déjenla ahí, portada, like, es un Robux. Eso, a ver si me alcanzan. Y ahora sí, porque ahora me lo desbloqué. ¿Qué? Mírame. Te miro. La carrera es hasta la playa y empezamos desde esta línea. Ok, dale. Cuando tú me digas. Vamos en líneas rectas, ¿no? ¿No podemos ir en diagonal? Claro, primero recta y luego izquierda. Ok, 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos, vamos, vamos! Te voy a ganar. Te estoy ganando. ¿Cómo me estás ganando así? Yo estoy... Yo te veo primero. Yo te veo primero. No, yo a mí. Yo a mí. Y lo que vale es lo que se ve en mi cámara porque es en la mía la que se ve. ¡No! ¡Ay, me está... se me está acercando mucho! Se me está acercando mucho. ¡No! ¡No! Casi que empate. ¡Eh! ¡No! Era hasta la playa, era hasta acá. Evelyn, ven. Casi empate, pero te gané por poquito. Ahora te tienes que comprar el acceso a esto. ¡Ah! Me trajiste hasta acá por poquito. ¡Ah! ¿Viste? ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malvado! ¡Qué mente más malvada la mía! ¡Qué mente más! ¡Está 500! Este ya empieza a salir más caro, ¿eh? 500 Robux sale este. Ok, vamos a comprarlo. Listo. Lo tengo. Ahora me pongo una casa en la playa, ¿verdad? Claro, pon una casa bonita. Y encima tengo que poner una casa VIP, ¿no? Porque ya que compré el VIP... A ver, ¿cuál casa pongo...? Voy a poner la violeta porque me gusta. Así que esta violeta. ¡Wiii! Evelyn. ¿Qué? Volviste a caer en mi trampa. ¿Qué pasa? Mira, ven. ¿Qué? Ven. Ven. Ahora tienes que comprar el pase de fuego. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Querés prender fuego mi casa? Y el disaster también. No, porque lo has visto. Si lo has visto, tienes que comprarlo. Así funciona. ¿Qué? Así funciona. Exacto. Ok, este es el fuego bajo demanda, que es el que nos permite básicamente incendiar nuestra casa cuando queramos. ¡Eh! ¡Sale 50 Robux! ¿Y con qué lo voy a incendiar? ¿Con hielo? ¿Pero que ponga fuego? Ah, dijiste pon fuego. Lo entendí con fuego. E iba a decir, sí, ¿con qué lo voy a quemar? Pero, ok, pero vos vas a ser el que lo saqué, ¿eh? Da, agarra el extintor. Estoy preparado. Es tu trabajo. Dale. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chocolatito a la brasa! ¡Se me prende fuego! ¡Te derretís, Daniel! ¡Te derretís! Esperá, pero sigue habiendo fuego en el piso de arriba. ¡Uh! Y en el piso de abajo seguro también. Estoy apagando. Tú tranquila. Sí, ¿no? Si yo... Yo tranquila estoy. ¿No ves que ni saqué el extintor? Trabajo control. ¡Para! ¡Qué vaga! Ahí está, ahí está. Me voy a la planta de abajo. Un trabajo, un trabajo tenía. Me voy a la planta de abajo y listo. Que acá también hay fuego. Che, hay un montón de fuego, sí. A ver. Acá abajo está todo prendido fuego por todos lados. Loco, es verdad. Pero si estamos llenos de agua. Creo que este fue el peor error que pudimos haber hecho, ¿eh? Listo. Ya se apagó, Evelyn. Sí, ya se apagó, ya se apagó. ¡Yay! Gracias. Ok, para arriba. ¿Qué? Me faltó comprar el otro, el de Disaster. Claro. Noto como una conexión extrasensorial. Creo que vienen los marcianos. Eso te iba a decir. ¿Querés que pongan los extraterrestres, no? ¡500 Robux! Ven. Tengo que decir una cosa. Y es que cuando vas comprándolos uno por uno, los packs, no duele tanto como cuando los compras todos juntos. Evelyn, mira. ¿Qué? Para que se te pase el mal trago. Oh, gracias. Espera, entonces... Bueno, vamos a ver. Ahí está. Listo. Dani. ¡Vienen los UFOs! Mira afuera. ¡Lo veo, lo veo! ¡Hay un UFOs! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Hay un ovni dando vueltas por la casa! Estaría buenísimo que te llevara para arriba. Eso te iba a ver. Absorbiera. ¿Cómo es que te abduzcan? Eso. Eso. ¡Abduzcan! Exacto, pero no lo hacen. ¿Dejamos los zombies en mi casa? Los zombies. Los ovnis en mi casa. Por supuesto. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Yo te sigo. Es decir, tenemos que jugar a la escondite. Ven. ¿Ahora de qué manera me vas a hacer gastar Robux? De ninguna. Sí, claro. Te conozco. Igual la idea es comprar todo... Ya sé que me estás llevando. Ya sé dónde me estás llevando. No, no, no. Voy a jugar a la escondite. Escóndete. Ok. Tres. Me escondo. Dos. Uno. Listo. Allá voy. Ok. Uy, Evelyn. Uy, qué mala suerte. Te pusiste justo debajo de un Game Pass. Cómpralo. Yo sabía que estabas haciendo algo así. Espera, que tengo que sacar... ¡Ay, no! Evelyn, no. Uy, te esquive. No, mentira. Es que sin quedarme y se te pega mi casa en vez de borrarla. Espera, ahí voy. Te veo. Fue un fallo mío, ¿ok? Ok. Voy a comprar la casa. Ya me lo sé. Y voy a poner mi casa favorita, la que más amo de todas, ¿ok? Que es la casa que tiene su propia playa. La amo. Me encanta. Espera, ¿eh? No puedo... Aclaro porque tengo casa ya. Ay, porque no tengo el pase. ¿Qué? Como te teletransportes otra vez, me voy, ¿eh? Que no, que no, que no. Que me lo estoy comprando. Pero sale 800 Robux. Ahora tengo nada más 2.000 en comparación a antes. O sea, me gasté la mitad. O sea, nada más no. Son un montón 2.000. Pero es que me gasté la mitad, Dani. Bro, la felicidad no tiene precio. Sí la tiene. Muchos Robux. He dicho que la felicidad no tiene precio. A ver, esta casa la amo. Así que estoy contenta igual con la compra de este Game Pass. Le estoy dando a Lina X en muchas cosas. Que Lina X encima está vestida de mí. Así que... ¿Y Dani? Ah, acá te había perdido. Ah, pero no, pero no. ¿Qué? Dime, ven, ven. ¿Qué? ¿Y ahora dónde me vas a llevar? Ven aquí. A ver, te sigo. Te sigo. Tienes que imitar todo lo que haga, ¿vale? Ok, a ver, ¿qué es lo que haces? A ver si sabes imitarlo, ¿sí? A ver. Primero tienes que... Manos arriba. Ok, voy a poner manos arriba. Ahí. Luego llorar. Lloro. Y ahora... ¿No hay media vuelta y dan sacuduro? No, no, no. Ahora lo que tienes que hacer es colocar este... Yo ya lo sabía. Estoy llorando porque no lo tengo. Estoy llorando porque no lo tengo. Ah, pues tendrás que comprarlo. Tendrás que comprarlo. Tengo que comprar para eso el pase. Pero porque hay dos pases. O sea, está el de Speed. Después está el Vehicle Upgrade. ¿Qué significa? Para las partes del coche. ¿Esto es para cambiar el color? O sea, sin esto no le puedo cambiar el color a los coches. Espera. Creo que sí. A ver, espera. A ver. Si puedo. Entonces no entiendo. ¿Para qué sirve ese? No sé. Pero lo tengo que comprar, ¿verdad? Ok, voy a comprar el mejoro. El mejoro. Ok. El mejoro. La mejora. Ahí está. Que sale... Este sale 30 Robux. Está bien. Está bien este. Y ahora tengo que comprar el otro. Ahí voy. Ahí voy. Porque son dos packs distintos. Este es el pack de vehículos. Entonces voy a comprar el pack de vehículos. Y este tiene los... ¡800 Robux! Evelyn, ¿qué te he dicho? La felicidad no tiene precio. No, no, no. Pero es que el problema es que mis Robux tienen un límite. Entonces tengo miedo de no llegar a comprar todo. A ver. Vamos a ver. Porque ahora tengo los que están acá. Este es el coche. Y tengo que ponerlo de color rosa, ¿verdad? Muy bien. Para imitarte. Esto es medio fucsia. Yo estoy poniendo música. Qué chistoso. ¿Has puesto música? No. Ah, pues yo he puesto música. Claro, porque tenés el Game Pass. Que sale 200 Robux. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Te voy a llevar a... 999 Robux. Te voy a llevar a una nueva ciudad. Ven. A ver, te sigo. Creo que estoy muy justa con temas Robux, ¿eh? Que no, que no. No te preocupes. Ven. Eso espero. Vamos a ir a un lugar muy bonito. ¿A dónde estamos yendo? Al menos vamos rápido, ¿no? Digo, porque ya que tenemos el 200 de velocidad... Listo. Ven. Voy. Ven hacia aquí. ¿Dónde vas? ¿Te la vas a dar contra la pared? No, Evelyn. Realmente no hay pared. Hemos llegado a una nueva ciudad. ¿Ah, sí? ¿Puedo decir? Sí. Sí, no la ves. ¿Qué ciudad? Es todo rosa. ¿No puedes verla? No. Tendrás que comprarla. Te pusiste el pack de colores. Ajá. No puede ser. A ver cuánto sale el team pack. Hay que comprarla. 750 Robux. Dani, tenemos un problema. ¿Qué? Solo me quedan 250 Robux. ¿Está bien? No, no está bien. Me faltan un montón. A ver. Bueno, no tantos, ¿eh? Tengo el premium, el team pack. A ver, voy a poner ahora que ya lo tengo comprado. Vamos a aprovechar y poner la ciudad de colores. Porque si no, la voy a poner de color violeta porque me encanta. ¿Me llevas al centro? Gracias. Obviamente. Ahora vas de taxi. ¿Qué te iba a decir? Te digo los que tengo y los que me faltan, ¿sí? Sí, los que te faltan. Me faltan el caballo, me falta el penthouse y las casas. Todo lo demás lo tengo. Esos tres, no. Dani, no me alcanza. Ya, pero no es mi problema. Compras Robux. ¿En serio? Ah, no, sí me alcanza. Sí me alcanza. Porque sale 150. Pensé que iba a salir como 500 o algo así. Pero sale 150. Me quedan 99 Robux en este momento, ¿eh? Para, voy a ponerme ahora un penthouse. Porque ya que lo compré, lo vamos a poner. Claro, porque si no, yo no lo veo. No lo veo. Claro, vos no ves que yo lo compré de verdad y que no estoy. ¿Ves? Ahí está. Y vamos a poner este penthouse. Me gusta bastante. Ponme uno bonito. Todos son bonitos, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir, no? Todos son bonitos. Pero ahí tenemos este. Quiero ver cuánto es que salen. ¿Sí? Pero no tan bonito. Toma el taco. Ah, gracias por el taco. Para, voy a ver cuántos salen los que me faltan, ¿sí? Sin comprarlo para ver si me alcanza o no, que no creo. Está el de caballo. Que el de caballo sale 60. Ok, si por una de esas casualidades tengo la super suerte de que el de las caras, que no lo creo, salga a 30 Robux, me alcanzan. A ver, 4, no, no, 120. ¿Dani? ¿Qué? Voy a comprar el del caballo. Vamos a comprar el del caballo. Vamos a comprar el del caballo. Lo voy a comprar, pero es que me quedan 39 Robux. Ven pa' aquí. ¿Qué? Para. Hay que ir con el caballo. Tengo una idea. ¿Qué? Tengo una idea. Cada like que dejan ustedes, chicos, en este video es un Robux que me paso, además de la cuenta principal a esta para comprar el Game Pass que me falta. ¡Eso! ¿Te parece, Dani? No, vamos a dejar un like ya. Ahora, ahora, ahora. Eso, vamos a dejar su like mientras yo como taquito. Pero bueno, chicos, hasta acá vamos a llegar por hoy. Me quedó uno solo que no me alcanzó. Pero espérate, hazte de terminar. ¿Qué? Me tenés que enseñar el caballo. Yo no lo he visto. Es verdad, es verdad, es verdad. Están mirtiéndome. Es verdad, no, pero tenemos que salir. No voy a meter a Juan acá al departamento, ¿sabes? Ahí está. Pero, ¿Juan o Juan? No, Juan es Juan. Este es Juan. Esperá, está en vehículos. Ok, te muestro el caballito. Ahí está. Y le voy a poner... ¿Cómo le pongo nombre? Juan. ¿Cómo le pongo nombre? Acá. Ya lo vi, ya lo vi. Esperá. No me deja. Quiero sacar los controles de la casa que me están molestando. Ahí está, ahora sí. Vamos a ponerle... O sea, va el tuyo. Juan. Ah, mira cómo se llama. Juan. Así que, chicos, me quedó solo un Game Pass que no llegué a comprar. Pero si dejan like, voy a poder comprármelo, ¿eh? Así que dejen su like ahora. Suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani que se los dejo en la descripción. ¿Qué están esperando? Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau! Y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias. 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 Bien.